Ichun Taragonesi está pedido incorporar las llamadas supermanzanas como instrumento de planificación urbanística en el plan de movilidad sostenible de Zaragoza. Consistiría en limitar la presencia del vehículo privado en el espacio público a través de la jerarquización de las calles. En el espacio interior se recupere ese espacio para el peatón con accesos restringidos a determinados tipos de vehículos, vehículos de residentes, vehículos de emergencias y que en torno a esas células urbanas se establezcan esas vías, como os hablaba, esas vías básicas por donde pueda circular el vehículo privado y el transporte público.